Con el sol que se va dorando el pajonal llama al pitojue, color de atardecer, de islero florecer Se van mis recuerdos, botecitos de papel, pasan de regreso las bandadas arriendo remansos al quieto charigüé, rojos faroles prende el ceibal floten las islas, rumor de chamamé Las enredaderas sobre el agua, tejen en la brava, fragante ñandutinial claro oscuro de garizal, gris la silueta de un viejo corupín Con el sol que se va dorando el pajonal llama al pitojue, color de atardecer, de islero florecer Se van mis recuerdos, botecitos de papel, pasan de regreso las bandadas arriendo remansos al quieto charigüé, rojos faroles prende el ceibal floten las islas, rumor de chamamé las enredaderas sobre el agua, tejen en la brava, fragante ñandutinial claro oscuro de garizal, gris la silueta de un viejo corupín muzyka Gracias por ver el video